¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.615 del 13 de junio del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña, cargada de precios. ¿Qué esperas para actualizarte? Cómprala por 10.000 en nuestros puntos Gana y sé el próximo ganador. Y el número ganador es el... 7... 6... 8... 9... Repito, el número ganador es el 7689. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias por ver el video.